¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid, bienvenidos un día más al avance de las obras del Santiago Bernabéu, martes 25 de julio. Vamos a comenzar con el recorrido exterior, siguiendo todos los cambios que se van produciendo tanto fuera como dentro del estadio. Estamos frente a la calle de Rafael Salgado, en el fondo norte. Ahora empezaremos a analizar todos esos trabajos que se están llevando a cabo. Vistazo general de esta esquina de la Torre del Cruce de Rafael Salgado con padre Damián. Ya sabes, para no perderte absolutamente nada, vete dejándome un buen me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones si has llegado aquí por primera vez, porque vas a asistir a esa transformación final, a la recta final de las obras del Santiago Bernabéu. Empezamos fijándonos en esas piezas metálicas que han ido extendiéndose en los bordes exteriores de las rampas de evacuación que hay en esta zona de la Torre D, ya sabéis, en esta esquina que es la que suele utilizar la afición visitante cuando viene al Santiago Bernabéu, también aficionados madridistas. Pero esas piezas metálicas que veíamos ahí en el lateral de las rampas de acceso y evacuación, lo que nos indican es que muy pronto van a ir cubriéndose esas torres, tanto la del fondo sur como la del fondo norte en el lateral este, con las lamas que ya hemos visto en la zona de Paseo La Castellana. Como podéis ver, en Rafael Salgado tenemos bastante movimiento de lamas, tenemos lamas para el cierre inferior, también para la zona de la visera en la esquina de la Torre C, y también, por supuesto, para esas lamas que se van instalando en el borde inferior de la estructura de visera, que va discurriendo por encima de la pasarela 360 grados a su paso por Rafael Salgado. Ya estáis viendo esas lamas que se han ido instalando, unas cuantas más con respecto al día de ayer, avances normales, tampoco muy significativos, y es que a lo largo de estos próximos días esas lamas deberían ir extendiéndose hasta llegar a esta zona próxima a la esquina de la Torre D. Si os fijáis desde aquí y acercamos el zoom, ha llegado un nuevo cargamento de más lamas para ir instalando en esa parte superior de la estructura de la cubierta. Entiendo que esas lamas que estamos viendo ahí son las que faltan por instalarse en la parte superior de este esquinazo de la Torre D. Vamos a ir avanzando, vamos a irnos a los pies del estadio para continuar nuestro recorrido por Rafael Salgado. Estamos ya aquí a los pies de la Torre D, faltan ese pequeño tramo de lamas por completarse, aquí en la parte inferior de la piel envolvente, aquí si bajamos un poquito vamos viendo esas piezas metálicas gris oscuras que veis justo debajo de las barandillas, en el borde perimetral de esas rampas, esto se ha ido extendiendo durante estos últimos días, así que buenas noticias, porque pronto esta parte inferior de la Torre D se irá cubriendo con esas lamas. Siguen los trabajos en la línea de ascensores que imagino que estará ya operativa para el inicio de esta próxima temporada, recordemos día 3-4 de septiembre, partido de la jornada 4 de liga, frente al Getafe. Vamos a seguir avanzando, hay un nuevo cargamento de palés de ladrillos que servirán para ir transformando el interior de esas galerías del Santiago Bernabéu, de las que pronto espero daros noticias, es muy probable que mañana o pasado tengamos en el canal vídeo actualizando el estado en el que se encuentra el interior del hipogeo, creo que vamos a tener sorpresas bastante, bastante curiosas, por lo que he podido ir viendo ya, así que ya sabéis, id dándole un buen me gusta para que os salga la notificación de estos próximos días, ahí vamos viendo la zona central de esas puertas de Rafael Salgado, ahora nos acercaremos para ir viendo cómo siguen avanzando, aquí podéis ver cómo también se extienden esos trabajos a lo largo de las futuras puertas de acceso y evacuación del Santiago Bernabéu, concretamente estas zonas que son las que se van preparando y aproximando a la esquina de la torre de Mirad, tenemos movimiento de más lamas en esta zona del fondo norte, esas lamas que son las que se están instalando en la parte inferior de la estructura de la visera, esta visera que va cubriendo y que va recorriendo la totalidad de la pasada a 360 grados, aquí abajo tenemos esas lamas de cubierta que veíamos con anterioridad, mirad aquí cómo van preparándola para izarla e instalarla, aunque todavía tienen que activarse estas dos plataformas elevadoras que tenemos aquí. Echamos un vistazo general de esta fachada de Rafael Salgado por encima de la valla, ahora bajaremos la vista para ver todas las piezas que están almacenadas en esta zona del estadio, plataformas elevadoras temporalmente paradas, ahí vemos también unos cuantos módulos para el apoyo de lamas en esos bastidores, también aquí todas esas lamas de las que hablábamos anteriormente y vamos a fijarnos en los acabados que se están dando en esa zona de las mamparas, donde tendremos esos paneles LED, por ahí detrás ayer veíamos cómo iban fijando esas chapas metálicas ahí en el entorno de la costilla de hormigón, ahora os mostraré pues cómo en la zona donde tenemos costillas parece ser que se van cubriendo con lamas, lo hemos visto en esa zona de las puertas, ahí lo podéis ver, esos tramos que están cubiertos también con lamas, pero llama bastante la atención que mirad, en esta zona de aquí donde teníamos costilla de hormigón pintada, también han colocado lamas, están ahí colocándolas, están ahí terminando de fijarlas, os acerco el zoom para que lo veáis mejor, mejor, desde un principio siempre hemos pensado que esas costillas en las que habían pintado de manera así, de la misma tonalidad, que las lamas se iban a quedar al descubierto, pues bueno, parece que no, que se van a ir cerrando y bueno, vamos a ir viendo al final cómo van cogiendo velocidad estos trabajos en el fondo norte y que por cierto, tienen que empezar a replicarse también con bastante celeridad en la zona del fondo sur. Vamos a ir avanzando hacia la esquina de la torre C, vamos a ir viendo todos los materiales que se van almacenando en esta parte del fondo norte. Vamos a coger un poquito de sombra en esta parte del fondo norte, mirad ahí como también tienen en el suelo, estamos aquí con el sol, que era más mala para grabar de verdad, ahí tenemos más módulos de apoyo para las lamas, vamos a estar atentos estos días a ver dónde pueden ir instalándose esas piezas y vamos a acercarnos a una zona, a la esquina de la torre C, que con respecto a estos últimos días se ve bastante liberada, tanto en cuanto al acopio de los materiales, donde en esta zona hemos tenido durante bastante tiempo bastantes marcos de las puertas, como podéis ver ya han desaparecido, ya se han de ir instalando, ahí vemos como esos trabajos van prolongándose ya hacia la zona del lateral oeste, en Paseo de la Castellana, ahora desde otras posiciones iremos echando un vistazo, pero esta esquina de la torre C, que luce bastante, bastante despejada. Vaya susto que me han pegado, padre e hijo, muy agradecidos, seguidores del canal, nada, un auténtico placer que a pesar del calor también sigáis parándome aquí por la calle y demás y podamos charlar un ratillo, la verdad es que sois unos auténticos cracks en la comunidad que tenemos. Vámonos aquí a la zona de la torre C, seguimos teniendo aquí estas estanterías con más marcos para las puertas, hay aquí una serie de equipos, voy a acercarme a la valla que no me atropellen, que están aquí embalados, entiendo que esto, me ha parecido verlo ya dentro en el interior, en las gradas del lateral oeste, luego nos fijaremos, pero es probable que estén relacionados con el videomarcador 360 grados, del que por cierto creo que vamos a tener buenas noticias ahora en cuanto accedamos al interior, dentro de unos minutos, pero quedaros todavía conmigo dando la vuelta alrededor del estadio. Finalizamos recorrido por la zona del fondo norte, dejamos atrás Rafael Salgado, vamos a ver cómo se encuentran esos módulos para el apoyo de las lamas, aquí se han detenido por completo en lo que respecta a la instalación de lamas de visera, en este último tramo bordeando la estructura de visera hacia el fondo norte, ahí veis los tramos de estructura, los que todavía hay que instalar los soportes en U y los módulos de apoyo para dichas lamas y aquí vais viendo en la parte inferior cómo van desarrollándose esos trabajos en el remate inferior de la estructura de visera, unos trabajos en la parte inferior de la visera que comenzaron a realizarse a modo de test en esta parte del lateral oeste, donde tenemos esas solitarias lamas que os estoy mostrando ahora en pantalla y pensábamos que iban a ir replicándose esos trabajos de instalación en el lateral oeste y lo que resulta es que por donde se han lanzado a la instalación de todas esas lamas es en el fondo norte y en la zona del lateral este, en Padre Damián. Echamos un vistazo rápido a esa parte inferior del lateral oeste con todas las lamas, los marcos de las puertas, dejamos que pase el coche con la música alta, que si no ahí con la canción de la mena todavía nos desmonetiza en el vídeo, ahí a lo lejos podéis ver los trabajos que se van realizando en esas puertas de acceso y evacuación del lateral oeste, esto ya os comentaba que yo no estoy muy preocupado con el desarrollo de esos trabajos, ya hemos ido viendo a lo largo de la obra en muchas fases que comienzan los trabajos a realizarse de una manera más lenta y luego van cogiendo velocidad, en parte esa curva de aprendizaje que ya os he comentado en muchos vídeos y a las lecciones aprendidas para ir optimizando los tiempos y mejorando y creo que es algo que durante este próximo mes de agosto vamos a ir viendo cómo van a ir avanzando realmente rápidos en esta zona de paseo de la castellana, tal vez me pueda preocupar un poco más la zona del fondo sur donde esos trabajos de colocación de los perfiles metálicos comienzan a realizarse, pero en lo que respecta a castellana creo que para la vuelta del fútbol vamos a ver unos bajos del Bernabéu, bastante cambiados para bien. Continuamos con nuestro recorrido descendiendo por el lateral oeste, por paseo de la castellana, en dirección hacia la esquina de la torre B, en el fondo sur, mirad que ahí a lo lejos están subiendo nuevas lamas, siguen avanzando en esa estructura de la visera del córner suroeste, ahora enseguida nos alejaremos un poquito para echar un vistazo, aquí de momento todo está bastante bastante detenido, creo que han continuado colocando adhesivos en esas lamas del lateral oeste, que ya sabéis que aquí se va a cometer una operación de cambio de lamas, entre comillas lo de cambio, porque lo que se va a hacer es llevar las lamas que están aquí instaladas a taller para retrabajarlas, para cambiar la geometría de dichas lamas y ya sabéis que lo que se va a hacer es abrir un poquito más el ángulo, ahí estáis viendo el cambio de geometría que se produce en esas lamas que ya se colocaron a modo de prueba y lo que se va a hacer es abrir un poquito más el ángulo para que se oculte algo más lo que se ve por detrás, la vieja museo, una vieja museo que por cierto, visto desde la esquina de la torre B, deja imágenes realmente impresionantes, muy muy bonitas. Nos vamos aproximando ya a esta esquina de la torre B, tengo ganas de alejarme un poquito ahora para echar un vistazo y ver qué tal han ido esos avances en la colocación de lamas ahí arriba porque es una de las zonas que más está cambiando durante esta última semana y esta en la que estamos ahora mismo subidos, vamos a asomarnos por aquí arriba, por encima de la valla, seguimos teniendo aquí estos elementos que son en los que se transportaban e izaban las mamparas que se han ido instalando en la zona del restaurante panorámico del lateral oeste, también veremos cambios pronto en ese sentido en la zona del restaurante panorámico que habrá sobre la torre D en el fondo norte y os quiero preguntar una cosa porque estos días no me he estado fijando, ahí veo que hay lamas ya verticales en ese último nivel que hay que completar en la esquina de la torre B, ¿esas lamas son nuevas que las han ido colocando hoy? ¿O ya estaban y no me he dado cuenta hasta hoy? Vamos echando un vistazo por encima de la valla, ahora nos alejaremos un poquito más por aquí, vais a ver la gran cantidad de lamas, aunque bueno, se va reduciendo el número porque todas estas lamas que estamos viendo por aquí son las que se están instalando ahora mismo en la cubierta del córner suroeste, en la visera, de esos trabajos que están ahora mismo en curso y que vamos a alejarnos un poquito más para poder echarles un vistazo de manera pues algo más concienzuda. Vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir preparando para ir recorriendo la zona del fondo sur, un fondo sur que por cierto estoy viendo ahí a lo lejos que va avanzando a un ritmo constante, tal vez no muy rápido, pero lo importante es que sigamos viendo mucho movimiento en distintas zonas del estadio con la instalación de esas lamas en la parte inferior. Terminamos el recorrido por el lateral oeste, decimos adiós a Paseo de la Castellana, este es el aspecto que presenta ahora mismo a 25 de julio y fijaos ahí los poquitos tramos que faltan ya por completarse para que ese tramo de visera esté totalmente completada, eso sí, seguirán faltando por instalarse esas lamas que van recorriendo el remate inferior, todas esas piezas blancas no estarán a la vista desde esta posición en la que nos encontramos ahora y la verdad es que una esquina muy muy impresionante esta de la Torre B en el Santiago Bernabéu. Vamos a ir avanzando ya por la zona del fondo sur, eso sí, echando ese vistazo general a la fachada de Paseo de la Castellana. He pasado al lado de una parada de autobús que estaba repleta de gente y claro, pues uno se siente así un poquito observado cuando va hablando solo por la calle. Parece ser que en esta parte baja de la Torre B ya se van aproximando a esos tramos finales donde hay que colocar lamas verticales, ahí lo podéis ver, esa poquita zona que falta ya por cubrirse. Vamos a ir avanzando ya por la zona del fondo sur, hay bastante movimiento en esta zona frontal a la Torre B porque ahí tenemos los bastidores, a ver si los vemos aquí a través de la malla, que se van quedando vacíos paulatinamente a medida que se van instalando esas lamas en la parte superior. Como veíamos antes, sin lugar a dudas, muy buenas noticias las que nos llegan de esa parte de la visera del córner suroeste. Vamos ya apuntando nuestra cámara hacia esos trabajos de colocación de lamas que se están llevando a cabo en la zona central del fondo sur y además también hay que destacar aquí la estancia de estos bastidores que tienen los marcos de las puertas para ir ejecutando esos cierres en el fondo sur, estos que estáis viendo aquí. A ver si luego cuando entre, es que se graba a la salida, pero a ver si os puedo sacar luego unas imágenes muy chulas del lateral oeste, siempre me acabo cuando, me acuerdo cuando salgo del estadio y es que a la salida del tour hay imágenes muy muy bonitas de todos los trabajos que se están desempeñando en la zona de paseo de la Castellana. Echamos un vistazo general al aspecto que presenta esta fachada del fondo sur, avenida Concha Espina, ahí tenemos la ubicación provisional de la tienda oficial del Real Madrid y aquí tenemos esas lamas que cuentan con muy poquito espacio logístico en esta zona de aquí del fondo sur y que esperemos que se vayan instalando con bastante celeridad para ir dejando paso a los nuevos bastidores que tienen que ir llegando con esas lamas para terminar de cerrar toda esta zona inferior de la fachada en el fondo sur y que vaya luciendo como ya hemos visto en el fondo norte, a destacar los trabajos que estaban realizando ayer con la plataforma elevadora, si recordáis estaban haciendo trabajos de soldadura en esa zona y ya empezamos a ver las primeras placas soldadas con esa imprimación blanca y también con esa pintura gris que vais viendo ahí, ya sabéis que esas placas son las que luego posibilitan la instalación de esos soportes en U que estáis viendo ya instalados en esta pieza de aquí, sobre ellos luego se fijan los módulos de apoyo para las lamas y se tiene que ir cerrando esta esquina junto a la torre A, del mismo modo que ya se ha hecho en la misma zona pero del fondo norte en la torre D. Echamos un vistazo a los pies del estadio, tenemos estos bloques de por span que creo que se están instalando en la grada del segundo anfiteatro lateral este, lo veremos enseguida en unos minutos cuando accedamos al interior del estadio, recuerda ir dándole un buen me gusta al vídeo para seguir llegando a cada vez más madridistas y que sigamos creciendo somos ya casi 229.000 suscriptores en Fanáticos Real Madrid a esta hora que estoy grabando el vídeo son las 4 y cuarto de la tarde, la verdad es que es una auténtica pasada el apoyo que le estáis dando al canal echamos un vistazo a la parte inferior de la torre A con esas lamas que tienen que terminar de cerrarse en este esquinazo de aquí, ya sabéis luego una única línea de lama irá recorriendo esta zona bordeando la esquina de la torre A para luego volver a aparecer ahí todas esas líneas que van a ir recorriendo la parte inferior de la fachada del fondo sur vamos terminando nuestro recorrido por avenida de Concha Espina saludamos ya a esa espectacular fachada de Padre Damián el lateral este mientras nos aproximamos a la plaza de Sagrados Corazones ahí arriba si os fijáis tenemos esa grúa torre operando y durante el vídeo de ayer fui capaz de captar el momento en el que estaban ahí metiendo unos soportes luego desde el interior del estadio vamos a echar un vistazo más de cerca a esas piezas que estaban instalando porque me llamaron bastante la atención, además me lo pusisteis en comentarios vamos bordeando ya esta plaza de Sagrados Corazones por la parte exterior ojito que veo desde aquí, mirad vamos a apuntar hacia la zona del estadio ahora en cuanto pase ese camión vamos a ver ahí la retroexcavadora avanzando y fijaos porque creo que ya han tomado la decisión de qué tipo de lamas colocar en esa zona frontal mirad, mirad, ahí vemos cómo van colocando esas lamas horizontales que van ocultándonos el espesor de esa losa de hormigón que hay frente al estadio, ese nivel más elevado con respecto a la plaza ya veis esas estructuras blancas que hemos estado siguiendo durante estos días pues bien, parece ser que ya se van cubriendo con esas lamas horizontales recordemos que ahí durante bastante tiempo tuvimos pues las dos pruebas lamas verticales muy cortitas y lamas horizontales y parece ser que finalmente se han decantado por esas lamas horizontales que estáis viendo ahí y que vamos a tratar de captar desde otro punto de vista, desde otro ángulo para poder analizarlo correctamente, fijaos que imagen más bonita del Santiago Bernabéu en esta plaza de Sagrados Corazones ya sabéis que también se están llevando a cabo importantes trabajos en todo relacionado con la habilitación de esa futura plaza piatonal pronto nuevo vídeo en el canal hoy nos vamos a subir a la zona elevada de Avenida Concha Espina porque ahí arriba podéis ver como no se aprecian grandes cambios en la visera así que esa escalada hacia la parte más elevada de Avenida Concha Espina la vamos a dejar para el vídeo de mañana y ahora lo que vamos a hacer es ir terminando con los últimos metros del lateral este y de la plaza de Sagrados Corazones porque me apetece bastante ver bien de cerca esos cambios que están produciendo con la colocación de esas nuevas lamas vamos a ir girando si no lo vemos bien desde aquí luego me acercaré a la zona de la valla pero se aprecia que han completado buena parte mirad voy a acercarse el zoom han completado buena parte de la colocación de esas lamas horizontales yo creo que ahora cuando vaya hacia la puerta de Acceso al Tour vuelvo a sacaros imágenes de esa zona mira desde aquí desde esta sombra me estoy dando cuenta que ahí tenemos imágenes de esa zona que es el antepalco de honor ha sido el antepalco de honor provisional durante esta temporada y me consta que se están llevando trabajos muy interesantes ahí dentro de sí también dentro de poco podemos echar un vistazo a la evolución de los mismos vamos a ir subiendo por toda esta zona del lateral este últimos metros por la calle de Padre Damián eso sí, la verdad es que luego faltan esas imágenes de la plaza de Sagrados Corazones mirad aquí como han ido colocando y como siguen trabajando en la ejecución de ese forjado en la zona central del nuevo edificio a ver si conseguimos para inicio liga que se termine de cerrar esta franja que todavía queda en la piel envolvente del lateral este de momento como podéis ver siguen utilizando ese hueco en la piel para en este caso realizar los trabajos de hormigonado fijaos como sube por ahí y por ahí abajo como tienen ese extremo final de la manguera y como van propulsando desde el exterior todo ese hormigón para ir hormigonando esas ese último tramo de planta del nuevo edificio aquí lo hemos estado siguiendo durante estos últimos días en los vídeos cómo han ido trabajando en la ejecución de estas zonas aquí hormigonadas nos saludan desde ese coche ahí vais viendo los paneles de encofrado por detrás tenemos más módulos para el apoyo de lamas como veis bastante tráfico y vamos a acercarnos a ver si tenemos alguna pequeña novedad en esta esquina de la torre D donde están llegando bastantes cajas con esos paneles LED para el videomarcador 360 grados que como os decía anteriormente está dejando imágenes muy muy chulas en el interior del Bernabéu que enseguida vais a poder ver y disfrutar en el canal ahí veis la caja con el logo de Daktronics la empresa que está encargando ahí tenéis el panel LED ahí lo podéis ver de cerca a ver, enfócate ahora sí se ha enfocado ahí vais viendo los LEDs que componen ese tramo de panel y en esta zona de aquí ya podemos ver cómo están terminando de desmantelar lo que se utilizaba como acceso al Tour del Bernabéu era un acceso provisional ya no se va a utilizar más y ahí veis cómo van realizando esos trabajos de desmantelación ahí tenéis imágenes de la zona central del nuevo edificio vamos a ir bajando de nuevo hacia la Plaza de Sagrados Corazones para entrar al interior del Tour y vamos a echar un vistazo a esas lamas nuevas que hemos podido ver en la plaza veo que han colocado aquí estas barreras de hormigón en la plaza no podemos ver lo que hay al otro lado pero ahí a lo lejos sí que podéis ver esas nuevas lamas que se están instalando en el frontal de esa losa de hormigón y ahí vais viendo esa estructura blanca que se va aproximando a la zona de las escaleras venga chicos terminamos el recorrido exterior por los alrededores del estadio acompañadme ahora al interior que os voy a mostrar esas imágenes tan espectaculares de los trabajos en el lateral oeste pero desde muy muy cerquita y esto es lo que se ve cuando vas saliendo del Tour por la esquina de la Torre B pues bueno esta parte ha recibido muchísimo hate en los comentarios el aspecto que presenta la piel envolvente por la zona interior pero esto me da bien la sensación que cuando esté iluminado va a ser una absoluta pasada y de hecho ha habido gente que cuando he salido yo del Tour estos días que no he grabado aquí estaban haciéndose fotos y dirían joder qué guapo tal no sé qué qué bien queda esto a mí personalmente sí que me está gustando es verdad que la parte de abajo desde aquí se ve como muy abierta pero si ahí colocásemos algún tipo de malla hay que reconocer que la gente es bastante cerda y esa malla que algunos proponen que se coloque ahí abajo sería un recolector de basura que además costaría bastante de limpiar y ahora ya sí tras ver el aspecto que deja esta zona de la esquina de la Torre B os voy a enseñar la parte del lateral de Castellana primero vamos a ver el aspecto que presenta aquí la viga museo es bastante impresionante hemos ido siguiendo en la obra en el canal la evolución que ha ido pegando toda esta zona aquí vais viendo las lamas del cierre inferior seguimos teniendo más lamas almacenadas ahí abajo y ahora vamos a seguir bajando niveles porque mirad aquí están realizando los trabajos para la zona donde se va a encontrar ubicada la nueva tienda del Santiago Bernabéu en el lateral de Castellana vamos a seguir bajando para seguir viendo todos los avances vamos bajando un nivel más ya estamos en el plano inferior de la viga museo esto parece una nave de Star Wars aquí vamos viendo cómo continúan esos trabajos de adecuación en los cierres entre las costillas así que chicos vámonos al interior del Bernabéu ahora sí que sí sabía yo que me quedaba otro nivel más por grabaros aquí vais viendo cómo van avanzando esos trabajos para ir configurando las puertas de acceso y evacuación del lateral oeste también el nuevo acceso a la tienda ahí vais viendo que ya tenemos también bastantes lamas colocadas ahí van nivelando todo y ahí vais viendo esa ligera curvatura que va haciendo la fachada según nos vamos aproximando a la zona central este es el aspecto que presenta ahora mismo esta explanada del lateral oeste en paseo a la Castellana y aquí vais viendo esas lamas que van cubriendo la torre B y por fin amigos ya estamos aquí interior del Santiago Bernabéu viendo todos los movimientos que se van realizando en estas fases de la reforma de la casa de todos los madridistas muchas cosas que contar sin ir más lejos mirad ahí arriba en los últimos metros que va recorriendo la estructura del videomarcador 360 grados pero ya sabéis que para no perderos absolutamente nada os animo a que le deis un buen me gusta a este vídeo si no lo habéis hecho todavía que os suscribáis y activéis las notificaciones si habéis llegado nuevos al canal por primera vez y siempre que no sea ninguna carga para vosotros os animo a que probéis a haceros miembros premium de Fanatico Real Madrid andando al botoncito de unirse que deberíais tener debajo del reproductor salvo los dispositivos de iOS, de Apple venga vamos con todos los cambios que se van realizando durante el vídeo de ayer pudimos ver vamos a arrancar por esta zona del fondo norte como estaban terminando de dar esas manos de pintura a la grada aquí veis como ya luce todo de manera homogénea y además también hay que destacar esas piezas metálicas que están fijando en el borde porque van a servir para la colocación de esas mamparas que van a delimitar esas terrazas de los palcos VIP del primer anfiteatro ya estáis viendo ese detalle cómo van perforando y cómo van instalando esas guías que luego sirven para la colocación de esas mamparas de vidrio que ya tenemos en muchas zonas del estadio como por ejemplo aquí ante nosotros ante nuestras narices ahí donde veis sector 409 impares echamos un vistazo también a la grada del fondo norte vemos cómo se va extendiendo esa plataforma auxiliar para seguir desarrollando esos trabajos en el interior del estadio ahí va creciendo poco a poco podéis compararlo con respecto al vídeo de ayer y también en esta zona del fondo norte nos vamos al primer anfiteatro a recorrerlo rápidamente para que veáis esos brillos, esos reflejos que nos llegan de las mamparas ya instaladas en las zonas de los palcos VIP del primer anfiteatro todavía siguen faltando sectores por completarse y lo que creo que vamos a ver dentro de muy poquito es la colocación de esos asientos que ya están instalados en buena parte del primer anfiteatro del lateral este y que tienen que continuar extendiéndose por estas zonas de grada del fondo norte subimos un poquito anillo del segundo anfiteatro los palcos VIP que ya cuentan en su totalidad con esos asientos azul navy se han ido cambiando recordemos que durante la pasada temporada en las zonas VIP todavía lucían esos asientos blancos de las antiguas zonas VIP del Santiago Bernabéu vamos a subir a la parte de los palcos del tercer y cuarto anfiteatro y mirad cómo van colocando instalando esas piezas metálicas en la parte superior que entiendo que también servirán para la colocación de esas barandillas esas mamparas de vidrio que ya sabéis que vienen a sustituir todas esas vetustas y antiguas barandillas barandillas de barrotes de hierro nos vamos a la parte superior las vigas tubulares del sistema DAX que ya sabéis que sirven para ir nivelando la cubierta del estadio concretamente esto lo que hace es elevar según información de nuevo estadio Bernabéu 18 centímetros la cubierta del estadio ahí vais viendo cómo han ido delimitando esas zonas de las tubulares que atraviesan esa parte superior de las gradas del cuarto anfiteatro en cuatro puntos del fondo norte y del fondo sur los que estáis viendo ahora son las del fondo norte y vais viendo esas mamparas recordemos que esas vigas finalmente se van a quedar de manera definitiva falta por ver si las van a pitar de blanco o se van a quedar de ese color gris en consonancia con el color de las lamas que se ven en la parte trasera abrimos el plano nos fijamos en la estructura de la cubierta estructura del videomarcador 360 grados ahí vais viendo cómo continúan esos trabajos en puntos muy concretos de la estructura del fondo norte ahí vemos a esos operarios trabajar en esos andamios y en la parte inferior de esa cubierta del fondo norte vamos viendo las cerchas de la cubierta retráctil unidas con esas lonas ya sabéis parte del fondo norte el conjunto del fondo norte y el conjunto del fondo sur que ya están totalmente conectadas nos vamos a ir ahora a la grada del lateral este como podéis ver sigue faltando por montarse un nuevo tramo estructura del videomarcador 360 grados en esa plataforma amarilla que queda en la zona más próxima al córner noroeste por ahí abajo podéis ver cómo ya se han ido retirando esos paneles de encofrado porque ya se ha ido cambiando la geometría de la huella en ese tramo de grada de tribuna ya sabéis que en la totalidad del estadio se van a instalar esos asientos abatibles plegables que ya lucen en otras zonas del estadio llegamos a los tramos de estructura el videomarcador 360 grados y en esta zona podemos observar esa parte de grada frontal para el palco de honor que ya luce con esos pasillos que yo lo que creo que van a venir a hacer es a delimitar esa zona de boxes que van a volver a instalarse en la parte trasera de los futuros banquillos del Santiago Bernabéu en todo este tramo ya se ha ido desinstalando esa plataforma que ha estado dando servicio a los izados de la estructura del videomarcador de la estructura del videomarcador que si subimos la cámara vamos a ver ya instalada bajo la cercha del lateral este ahí veis todo ese tramo de estructura que seguirá creciendo a lo largo de la cercha durante estos próximos días vamos a echar un recorrido a la zona del primer y segundo anfiteatro para que vayáis viendo esos trabajos que se van realizando sobre todo destacar esos trabajos que se están llevando a cabo en la grada del segundo anfiteatro y que ahora veremos desde más cerca para cambiar la geometría eso creo que va a llevar emparejado una leve reorganización de los pasillos de los distintos sectores que van a conformar esa zona del lateral este y vais viendo esos bloques blancos que hemos visto antes en los exteriores del fondo sur en la calle Avenida Concha Espina se van utilizando para ir transformando esa zona de la grada del Santiago Bernabéu fijaos también en la parte superior cómo se extiende en toda esa zona de los puntales de los encofrados para terminar de hormigonar esa visera de los palcos del segundo anfiteatro ahí vais viendo toda esa zona que muy pronto iremos viendo cómo vamos perdiendo de vista ese color naranja de los ladrillos a medida que se vayan enfoscando y hormigonando esos tramos de grada ahí vais viendo los paneles de encofrado en esta zona cómo van avanzando y es una zona del estadio que estará lista para el inicio de la temporada no me cabe ninguna duda de que aquí esa próxima jornada cuatro frente al Getafe tendremos aficionados del Real Madrid sentados fijaos ahí esa zona donde había antes un pasillo de acceso a esos sectores yo creo que nos espera alguna que otra sorpresa durante los próximos días viendo cómo terminan de reorganizarse esos sectores del segundo anfiteatro subimos ahora a la zona del antiguo gallenero tercer anfiteatro ahí vais viendo cómo ya se han acometido esos trabajos de hormigonado y durante los próximos días tienen que ir llevando a cabo alguna que otra actuación en concreto con esos pasillos naranjas ¿vale? para reorganizar los sectores y también por supuesto se irán llevando a cabo esos trabajos de tratamiento sobre el hormigón primero imprimación bueno reparación de pequeños desperfectos imprimación y finalmente esos trabajos de pintura que se han ido llevando a cabo en el anillo del primer anfiteatro y que hemos ido viendo durante estos últimos meses en el Santiago Bernabéu nos vamos a ir a la parte superior hacia la nueva grada y vamos a ver esos soportes nuevos que estuvimos viendo durante el día de ayer también lo vimos desde el interior ahí estáis viendo toda esa zona ahí van creciendo esas estructuras me daban bastante la atención para qué servirán ahí vais viendo cómo se van conformando esa parte final de la grada de la nuevo graderío del lateral este y en toda esta zona de aquí podéis ver cómo se ha ido trabajando en esa estructura que servirá para ejecutar el cierre estético de la grada del cuarto anfiteatro de ese nuevo cuarto anfiteatro que ha crecido en el lateral este vámonos a la zona del futuro restaurante panorámico en la parte noreste del estadio esquina de la torre D ahí tenemos ya esas estructuras blancas que muy pronto se irán terminando de cerrar con ayuda de esas mamparas que ya lucen en la zona opuesta del lateral este la zona que se encuentra en el fondo sur córner sureste del Santiago Bernabéu como podéis ver ya esa zona se va liberando de los andamios tenemos ya paneles metálicos instalados y vais viendo esas X con cinta carrocero cinta adhesiva que tienen las mamparas y es que ya sabéis que ahí en esa esquina sureste del Bernabéu va a estar ubicada la UCO y la UCI la unidad de control y vigilancia ya sabéis una de ellas más ligada a todo el tema organizativo accesos escaleras mecánicas seguridad tornos cámaras de videovigilancia y otra más enfocada a todo el tema operativo del estadio luces iluminación etcétera nos vamos a la parte inferior aquí estamos viendo uno de los últimos tramos de la estructura del videomarcador 360 grados que falta pulizarse bajo la cercha del lateral oeste ahí tenéis esos últimos metros que le quedan por subir a ese tramo de estructura del videomarcador es una auténtica pasada ir viendo cómo se ha ido desarrollando todo esto ahí os lo acerco para que veáis los poquitos metros que quedan para que se encuentre con la parte inferior de la cercha del lateral oeste tiene sentido que el próximo tramo que se hice sea el que corresponda al mismo a la misma zona así a modo de espejo bajo la cercha del lateral oeste en esa zona que os estoy mostrando ahora mismo y que tiene justo debajo el tramo de la estructura del videomarcador continúan llegando nuevas piezas más elementos para seguir configurando esos tramos de estructura del videomarcador aquí ha llegado este nuevo camión que están descargando en el interior del estadio en la losa de hormigón ahí vais viendo la grúa y también esas piezas amarillas que proceden del desmontaje de las plataformas que han dado servicio a esos izados de los tramos ya conectados bajo las cerchas del videomarcador 360 grados y que por cierto también comienza a realizarse ese desmontaje de las plataformas en la zona del lateral oeste nos vamos ahora a la grada del fondo sur echamos un vistazo a esa zona que tiene que estar totalmente disponible para ubicar ahí a la grada de animación al inicio de la próxima temporada no me cabe ninguna duda que para esa jornada 4 frente al Getafe tendremos grada de animación de momento siguen avanzando esos trabajos para reconstruir la grada de tribuna y esas últimas filas de grada alta en el fondo sur ahí vais viendo los trabajos que se están realizando ahora mismo es verdad que nos tapan un poquito las grúas que tenemos ubicadas en esa parte central del fondo sur y del córner sureste echamos un vistazo a esa parte trasera de los paneles LED que se van instalando poco a poco en la estructura del videomarcador vamos a subir para ver cómo van avanzando esos trabajos en la estructura ahí vamos viendo los paneles que se han ido colocando ya buen ritmo ya sabéis que esto comienza despacio y luego gracias a las lecciones aprendidas a la curva de aprendizaje esos trabajos pueden ir desarrollándose de manera más rápida y eficiente así que durante estas próximas semanas iremos viendo cómo empezamos a ver avances considerables con respecto a la instalación de esos paneles vamos viendo todo el sistema de andamios los operarios que se encuentran trabajando en esa estructura la verdad es que el videomarcador 360 grados del Bernabéu va a ser realmente impresionante de verdad que no es lo mismo verlo aquí en los vídeos que verlo en directo así que ya sabéis si venís a Madrid os animo a que hagáis el recorrido del tour del Bernabéu que ha mejorado considerablemente con la apertura del museo mañana tendréis un vídeo en el canal con fotos con imágenes también de las zonas VIP de esta parte del segundo anfiteatro así que os animo a que le echéis un vistazo ya sabéis sin dándole un buen me gusta si todavía no lo habéis hecho para llegar a más madridistas y suscribiros al canal que por cierto parece increíble pero ya hemos pasado la barrera de los 229.000 vamos a recorrer ahora la zona de los palcos VIP del tercer anfiteatro en este caso del fondo sur tengo muchas ganas de ver cómo queda finalmente resuelta toda esa zona del estade es una zona que estéticamente debería mejorar muchísimo con la desaparición de esos palcos triangulares aunque van a seguir siendo triangulares porque hay que mantener las escaleras y fijaos aquí que sacando el bracillo podemos ver ya cómo se encuentran esos sectores de grada del cuarto anfiteatro con los pasamanos de los sectores y también con los soportes para las barandillas de esa zona de grada del cuarto anfiteatro esperemos que pronto esos trabajos de cambio de asiento de sillería se vayan realizando en la totalidad del tercer y cuarto anfiteatro por cierto también no he comentado nada ahí tenemos plataforma elevadora para que vayáis viendo esos trabajos de configuración en los tramos más próximos a los córner ahí lo alejamos un poquito vamos a hacer de nuevo recorrido en las zonas donde más actividad venimos viendo durante estos últimos días bueno no hemos echado un vistazo a los palcos ni al primer anfiteatro del fondo sur sabéis ahí próximamente trabajos de imprimación después pintura y finalmente colocación de asientos ahora mismo están ahí actuando en los tramos laterales de esos pasillos de los sectores del primer anfiteatro iremos viendo cómo van colocando los pasamanos que sí que están instalados en la totalidad del lateral oeste como vais a ver voy a levantar un poquito porque ahí están terminando de barrer y próximamente iremos viendo cómo esa primera capa de imprimación se va a ir extendiendo a lo largo de todo el lateral desde aquí estoy estirando ahí el brazo a ver si vemos si han procedido ya con la imprimación creo que no han llegado hasta esta zona pintando voy a alejar la cámara pero de momento toca seguir esperando esos trabajos en el lateral este vamos a bajar siguen aquí avanzando en la configuración de nuevos tramos de la estructura del videomarcador y aquí poquito a poco que se va aproximando a esa parte inferior de la cubierta con respecto a la cubierta hay que destacar que ya lo comentaba antes que los tramos tanto del fondo sur como el fondo norte de la cubierta retráctil ya están configurados y ahora tan solo nos falta ver que se realizan esas pruebas de apertura y cierre también de elevación y descenso de los carros mecanizados y por supuesto de inflado y desinflado de los cojines ya sabéis esos textiles que conectan entre sí las seis cerchas tanto en el fondo norte como las seis cerchas en el fondo sur a ver mañana ayer tan solo instalaron uno de los paneles del anillo LED yo creo que ahí han instalado tres más tres o cuatro más están haciendo ahora toda la parte inferior de las pestañas fijaos ahí que es justo donde se produce esa diagonal que va describiendo la escalera de la pasarela de servicios que tendrá el videomarcador por supuesto para realizar esas tareas de mantenimiento reparaciones o mejoras que haya que hacerse en el futuro de hecho creo que por ahí detrás vamos viendo la aparición de esas barandillas blancas y me imagino que es en lo que están trabajando también en esta parte de aquí del del fondo sur de momento lo amarillo si no me equivoco os parecen listones evidentemente provisionales a la espera de seguir configurando esos tramos de pasarela de servicio y me gustaría destacar por cierto con respecto al videomarcador que lo preguntáis mucho realmente lo crítico ahora mismo en la obra es dejar totalmente instalada al 100% la estructura del videomarcador lo que es el videomarcador en sí iremos viendo cómo van extendiéndose los distintos paneles LED a lo largo de la estructura pero no va a estar operativo para el inicio de temporada por cierto ahí vais viendo cómo siguen desmontando esos tramos de las plataformas auxiliares en este caso del lateral oeste porque ya no son necesarias para el montaje y para los izados de esas estructuras del videomarcador mucha gente ha estado especulando con que sean escenarios para presentar algún fichaje estrella que quede por hacer en el Real Madrid y hay que decir que eso no va a ser así el estadio va a estar realmente patas arriba hasta que vaya a empezar la temporada ahí vais viendo esos tramos de de plataforma estos concretamente aquí faltan por ocuparse y lo iremos viendo durante los próximos días a medida que vayan configurando esa nueva estructura que yo creo que van a ir armando con las piezas que han estado llegando en este trailer que estáis viendo aquí que están descargando y es que como todavía podéis comprobar que dan muchísimo muchísimo trabajo por realizarse antes del inicio de temporada como os decía también antes en el vídeo vais a tener seguramente mañana o pasamañana nuevo vídeo en el canal analizando imágenes del hipogeo creo que va a ser mañana no pasado mañana mañana es el vídeo del tour y las zonas VIP así que ya sabéis estad muy muy atentos que creo que lo que vais a ver os va a interesar bastante yo creo que chicos vamos a ir despidiendo el vídeo de hoy aquí con esas novedades importantes en la ejecución del videomarcador 360 grados también por supuesto con esa con ese último tramo de estructura que se está izando bajo las cerchas bajo la cubierta y la cercha del lateral oeste así que yo chicos me despido os dejaré enlazado por aquí más contenido al canal vídeos de actualidad del Real Madrid vídeos sobre las obras muchas gracias a todos por el apoyo gracias porque habéis hecho que el canal hoy sobrepase la barrera de los 229.000 suscriptores algo totalmente inimaginable y nos vemos muy pronto amigos un saludo y a la Madrid hasta la próxima chau chau